Bueno, acá tenemos el 1 a 0 favorable para Deportivo Cali, el gol de Andrés Roa, poniendo el 1 a 0 contra Racing, pedían una mano en la jugada previa, me parece que no es intencional, sino que va con ganas de matar con la pierna y se olvida de que tiene la mano, pega en la mano y pone el 1 a 0 para Deportivo Cali, igualmente la podría haber cobrado tranquilamente. Gracias.